hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche nando de la gente en youtube pues hoy voy a buscar a una super estrella de la comedia venezolana y latinoamericana e quizás el mejor imitador de voces que ha parido venezuela así que véngase conmigo esto lo que va a estar es sabroso e increíble el programa de hoy vamos a ver qué carro me buscó mi gran amigo productor y director alex galán qué emoción dios mío que alex galán que es esta verga como es esta verga marico te encontré un coño pero está legal en este tu carro loco a dónde está el carro no está bien que es un alfarromado y todo pero dónde está el carro convertir en la producción tuya pero no papi monta tenía esa verga ya sin mirar muy belleza esta verga poquito que lo habéis manejado que nos quedamos una vez pero señoras y señores nos vamos hoy en el carro de alex galán alfa romeo azul voy con la vueltica pues vamos no fuimos pues que hemos llegado recho soy vos ay sí ya monta después y vos te vas en qué porque si vos traes yo me voy en el estudio maldito usted va en un uber cuidado mira pones el teléfono y ve voy a hacer lluvia el maldito no si muy feo pues papi pero ya vos que te pasó que me pasó no joda que te pasó a ti que me viniste a buscar esa pero el carro coño todo el mundo lo busca una limosina una vaina y a mí me buscan ya va papi ya vayaba no bro ya vayaba pero calma no una limosina una vaina un convertible pero ya va papi ya va papi chico y hago que te maletearon son problemas tuyo señoras y señores el gran amigo media de los muchachos me cagaste en serio tira esa allá atrás para mí que lo maletearon porque no creo que voy a tener varias mudas pero a menos que vaya de homero de homel de verga bueno si este coño puede tener los personajes millones de javos ella grande a mi comedia o llenando de la gente de youtube nos fuimos pues yo entro aquí por favor por supuesto y no te metemos por arriba te acuerdas señoras y señores esto se va a poner estabroso quedamos así entonces no bueno entonces me maletearon y yo estoy tratando de resolver la cosa y tú me llamas de bola serrecha porque te vas a ir de la casa y conando que casi que no bebe pero ven acá yo te tengo o sea yo te tengo como una artista que soy bueno yo te tengo tuberguita en serio pero y mira y no porque en tu casa como en la casa de tu casa te quieres quedar en la casa marico yo no tengo donde quedarme o sea si te podéis quedar o sea si si te podéis quedar pero ahorita no pero ya va déjame llamar el comentario no estoy cambiando el tema seguí hablando ahí en el vídeo no no yo yo quería saber pero pero porque hoy no si hoy es el día que lo necesito a pesar que me han chocado papi adivina david yo sé que david tiene ya cierta edad entonces él quería un café me dijo me dijo me dijo que yo tengo 43 años o sea amistad me parece un café regalas matas a leer la prensa a arrastrar las cotizas me dijo que pasó david pero que estáis bienvenido a mi casa para sólo la entrevista ok y bueno y después ahorita solucionamos lo de la maleta y la verga bueno mi querido david comedia bienvenido a mi casa mi rey yo recibo a todos mis invitados con este cuadro de smile verdad es para que sonrías de una vez sonríe así que nada papi bienvenido fíjate aquí vamos a estar a compartir a pasarla bien de la maletica por ahí se quita la puerta no no es que hay ahí duermen tres perros que yo tengo a papi fíjate de la casa aquí nos vamos a tomar ahorita de wikisito que te gusta a vos en la cocina de casa mantendré esto que una belleza de casa este estudio no vas a pensar que es el garaje pero sí pero sí aquí si el garaje hicimos un estudio bien lindo bien nice y siempre esto por televisión a bueno viste y mirar mirar cómo te estoy esperando mira cómo te tengo todas tus cositas la nevera pero este marico estaba comiendo cuando nos tardamos por el mar y vamos a ver que señoras y señores soy en vivo en la de la gente en youtube el gran david comedia esto va a estar es bueno tirate hay un bueno esperamos vamos a ser muy bien y por supuesto vamos a tomar ser bueno whisky whisky mucho whisky llévatelo dale nando de la gente en youtube es presentado por parrillada familiar da silva ac export carolina castelao red pepper by burger fans la nevera del sec de nando de la gente en youtube es patrocinada por parilicuo www.tuapuesta365 apuesta y gana tu apuesta segura los 365 días del año tu apuesta 365 el espectacular alfa romeo azul no es mío pero adivinen de quién es si del mardito de alex galán que no consiguió carro convertible y el muy sucio llevó su carro dimos muchas colitas y adivinen que alex galán también ellos presentan a nando de la gente en youtube señoras y señores pónganse cómodos y prepárense porque ya comienza esto que se llama nando de la gente en youtube de la gente en youtube y de la gente en youtube y y Por favor querido Que programazo tendremos hoy Si señor, hoy van a reírse Hasta más no poder porque Tenemos aquí en la silla amarilla a una super estrella De la comedia venezolana Y latinoamericana, que digo latinoamericana Mundial, para mi el mejor Imitador de voces que ha parido Venezuela Recibamos en el mundo entero Con un aplauso al gran David Comedia Gracias Mi maleta donde la dejé Tengo presión Con eso, con lo de la maleta Estoy preocupado Te quedas en la casa de Ale Galán Papi bienvenido a Nando Soñaba con estar aquí Veía el estudio, veía el mesón Pensaba que era un mesón Es más pequeño Son trucos de cámara Pero a mi no me favorece Sigo saliendo grande No, verdad Complacido estar aquí Nando Verdad, gracias Y te felicito porque Este, en tan poco tiempo Que soy testigo Desde que Hernando llegó aquí El crecimiento ha sido increíble Ahí vamos papi Poco a poco Yo también te felicito a vos Porque No, te estoy jalando bolas Para que me prestes algo Prácticamente Loco Iniciamos por ahí Por los dos mil Los dos mil dieciséis Y dos mil quince Con Miguel Ferro Allá Saludos a Miguelito Ferro En el paso de las artes Ahora el paseo Wingu Papi, pero como andas Feliz Como te sentís Bien, bien A pesar del tema de la pandemia Tú sabes Reinventándonos Como estás haciendo tú Y como estamos haciendo todos hermanos Porque Hoy en día Todo es Esta pantalla Todo es a través de esta pantalla Tenemos que Sacarle provecho A pesar de De la pandemia A pesar de que Si estás en la casa Hay que sacarle provecho A estar en la casa Ya yo aprendí A doblar ropa Sí, porque tú sabes Que es un error Delante de la mujer tuya Decirle Estoy aburrido Claro, pues Un verguero fijo, ¿no? Bueno, andate ahí pues Ah, está ahí aburrido Está ahí aburrido el señor Oigan, el señor No tiene nada que hacer Y la esclavista Ahora alargando la verga Total, total Ay papi, fíjate Bueno Ya debes saber Que este programa Comienza hablando De dinero De cobre Y si es alguien Que ha hecho Obras de teatro Y eventos En este país No hay vos Coñito Entonces Venezuela El mundo entero Pues Tiene la firme idea Y la firme convicción De que Mi compadre Que vos cargáis Tu cobres ¿Me entendés? Entonces La pregunta es Atención mundo David Comedia Vos sois millonario La risa lo dijo Todo Pero La gente Espera tu respuesta A mi me da risa Cuando el contador Me dice Este año Te ganaste Tanto Y tienes que declarar Tanto Y uno está Desorriado Los contadores Sus números No sé De donde sacan Todas esas facturas Pero Es en serio Señora Que uno gasta Más de lo que gana En este país Ok Está muy bonito Todo Pero cargáis cobres O sea Sois millonario David Porque la gente cree David Vos estás en todos lados Vos habéis hecho Vos habéis grabado Películas en Hollywood O sea Vos tenéis tu Vos tenéis tu Cuentecita ahí Que le metéis su gotica Next No Ningún next Decíle a ver Sois millonario O no Déjame prepararme Para esa respuesta Ok No No soy millonario Vivo bien Este No tengo una casa propia Próximamente la tendré Alquilo Mis hijos me piden mucha plata Y no veo el dinero Y un error Dale tu número de tarjeta A tu esposa Bueno En fin Es un tema Pero mira acá David Pero si llega Ahorita estás isolente Estás tranquilo Si llega Salud mi hermano Llegaste en algún momento A tener unos cobritos ahí Importantes Y estar tranquilo Estar como que Merga ¿Será que estoy apuntalando A ser millonario? ¿O no? No 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 Para nada ¿Quién te dijo eso? Bueno papi Es lo que se ve No Eso es lo que piensa la gente Exactamente Eso es lo que piensa la gente Yo siempre digo Que la gente cree Que los artistas son millonarios Entonces la gente ve El año pasado Hiciste cincuenta y pico Funcionan nada más En un solo lugar Viajai por todo Estados Unidos O sea ¿Me entendés? Si Y el tema es que Aparentarías tener más dinero Si me hubiesen buscado hoy Un convertible Pero No puedo buscar Resentido La culpa es del maldito de Ale Por Dios La culpa es del maldito de Ale El programa número diecinueve Y yo decía Coño ¿Cuándo me irá a llamar Este desgraciado pana? Y yo Y le digo a mi esposa Vas a ver el convertible Cuando ves a Perola No papi No Ya va Es un Alfa Romeo Que no sea convertible Que no sea convertible Eso es barato papi ¿Qué me estás hablando? Eso confía uno con otro Con otro símbolo Sí, sí Con otro símbolo Pero la culpa fue de Ale Porque Ale es el que se caga De buscar los carros Ale es el productor y director Entonces A lo que llegó fue A lo que llegó fue Hoy cagado Y no me dijo nada Sino hasta que salí Pero bueno La Ferromo está sabroso Y tiene buen aire Sí, sí, sí Bueno, bueno Estaba ahí A veces cruza A veces no Y venía apretado allí Incómodo Para un gordo Así como yo No soy gordo Vos soy robusto Robusto Bueno, para un robusto Entonces están en ese carro Pero en fin La gente cree que uno es millonario De que uno está aquí Disfrutando Que uno llegó aquí Con mucho dinero Y yo aquí llegué Con 200 dólares Me lo prestó Vicen en Puerto de la Cruz Y me dijo Papi Papi Te presto Estos 200 Cuando llegó aquí Tres años después Yo me dijo Venme a buscar el aeropuerto No fui a buscarlo Porque me iba a cobrar Los 200 dólares Los que no conocen a Vicen Vicen es un artista venezolano Un cantantazo Aquí vamos a poner El Instagram de Vicen Para que la gente lo siga Para que veas por qué Él acaba de imitarlo así Porque Vicen Es un artista Que canta con un sentimiento Con pasión De los pocos artistas Cantantes Que cantan con pasión Que cantan Y cantan Porque canta No es No, el chamo canta ¿Cómo cantaría por lo menos Vicen Ahí Una de Cristian Castro No, no De Balboni Dale Balboni Para ver Y si tu novio No te mama El culo Vente que yo Te la amo toda Con ese sentimiento ¿Me entendés? Saludos Vicen Te amo Ay papi Bueno Fíjate algo Entonces No sos millonario Ni fuiste No, no, no En mi vida Vengo de un barrio En Puerto La Cruz En Montecristo Lo que me conocen de ella Que me dicen Mira a este coño madre ¿Dónde llegó? Sí Como me llamó Antier Benjamín Me dice Erga coño madre Está sonando Erga Está sonando Que joder Me estoy arrechando Coño Está ganando Real Que joder No, yo sé que no Está ganando un coño Pero Tú sabes que yo una vez Soñé Yo una vez soñé Que el conde me había llamado Y me dijo Coño Te felicito Y yo de repente Me desperté la mañana Y dije Coño mi amor La noche soñé Que el conde Eres huevón Y me felicitó El conde hace poco Y lo imité Gracias Benjamín Gracias Papi Pero vení acá Pero por lo menos Supongamos David ¿Cuánto ha sido El show más caro Que habéis cobrado? Un show Un show caro Así que lo cobraste Y que fue un show Donde llenaste tú Tres días Coño de tu madre O sea En el Royal No sé qué vaina En Houston Que tú llenaste Hiciste tu primer show En esa sala Porque firmó Y dijo Aquí estuve yo Hagan la cola El primero El desgraciado Y yo dije No joda Llené Y me dice No joda Llené Soldado Verga Me metí los cobres Los cobres Porque así dicen Los cobres Y me dijo el productor Papi Nando Tres días Y esos soldados Pero ese día Te metí en tus cobritos Papi Claro Eso fue uno De los shows Donde yo más Gané billetes ¿Cuánto te ganaste? Unos 20 mil 30 mil No como 12 mil dólares Como 12 mil dólares Coña de 12 mil Es 12 mil tigres Estamos hablando de sí No papi No papi Porque ya va Pero son La gente no sabe Que 12 mil dólares aquí Se te van a la renta En el carro Y eso es así Tres meses de renta Tres meses aquí viviendo Son 12 mil dólares Exactamente No dos Dos meses Dos meses En cualquier parte Por el carro En el internet Ven acá Pero ahorita Con esta pandemia Papi Que me armaron Los shows Y todo ¿Cómo hacías pues? ¿O la publicidad No te desampara? No La publicidad Nunca me ha desamparado La gente que dice Eres un rolo del ambusio Que te la pasas De restaurar En el restaurante No marisco La gente me llama Para que yo De ese publicidad Me consigue un señor Tomándome un café Con un amigo Y me dice Yo te brindo una paella Coño Tú tienes que aceptarla Porque quieren hacer Una publicidad contigo Exacto Señor de la paella Si usted Que no sea de marisco Que sea La gente cree que No yo vivo Por supuesto Mucha gente me llama Para tema de publicidad Otros que lo rechazo Tú sabes que yo no hago Publicidad en juegos de azar Y casa de apuestas La gente me dice Mira pero tú Pero es que no sé Mi religión no me lo permite No me gusta ¿Qué religión soy vos tigre? Yo me inclino más Hacia el cristianismo Ok Sí Y entonces Sí Sorpresa De la que nos da David Comedia Hoy Bueno La palabra dice Que uno puede tomarse Una copa Mira Entonces Yo La gente cree Y yo sí vivo De publicidad Claro Como todos Vivimos de publicidad Cuando a mí me llaman Para hacer una publicidad Adicional a eso Oye Esos mismos sponsors Te apoyan para un evento Tú tienes que Tú tienes que Bueno Vamos a hacer un show Online Que fue cuando yo dije Hice este show Para toda Venezuela Gratis Que fue ¿no? Gratis Así como tú estás haciendo Este show Que lo ve mucha gente Yo dije Bueno pana Vamos a hacerlo gratis ¿Por qué vamos a cobrar una entrada Si la gente En Venezuela Como está la cosa Mira Flojar un dólar Y yo dije ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo gratis Para Venezuela Después aparecieron Esos 22 sponsors Y yo dije No vamos a hacer un show Gratis para todo el mundo Hay billete ya 22 sponsors Te metiste Entonces Lo hiciste gratis Pero ya había unos cobritos Claro Para la equidad Para producción Y todo lo que Conlleva el show Claro Eso requirió Pagarle mucha gente Éramos 12 personas Trabajando esa noche allí Y bueno Estaba Vicen también Pero estaba bebiendo Bueno mami Pero lo importante Bueno No soy millonario Ya lo aclaraste La gente que puede pensar Que David Comedia Es millonario Lo aclaraste Pero lo importante Es que está ahí tranquilo ¿Por qué esa pregunta? Bueno no Eso le hace esa pregunta Mariquera mía ¿Me entiendes? Porque a la gente Le gusta saber No se te ocurra Hacerle esa pregunta A Mark Zuckerberg Porque lo vas a tener A un mariquero Si me puede decir Si tengo mil millones De dólares ¿Cuál es el problema? Y le puedo cerrar Este programita Ya Exactamente Normal Aprende el botón No No me chate Ah bueno Si papi Ese De un plumazo Papi pero viene acá Pero que bueno Está ahí solvente Está ahí tranquilo Si si Y la pandemia va a pasar Y yo sé que Para entretenimiento Pues va a ser como Un efecto bueno Porque la gente Está ávida La gente está ávida De salir a divertirse Y ustedes no se imaginan La cantidad de gente Que me escribe Que está pendiente De cuándo En tal ciudad Porque la gente quiere Que ya esto se acabe Para retomar Este Lo que es la parte Del entretenimiento Hay gente que está Echamos la día En su casa brother Necesita ir al cine Necesita ir a un teatro Ahora David Vení acá Vos tienes una Profunda habilidad Para hacer reír Para persuadir ¿Me entiendes? Y vos sois Me entiendes Un tipo divertido Sois un gran comediante Y cuando las personas Son así No lo digo por mí Ojo Este Para los que puedan pensar Verga Tienen como una Como una Una salvedad de suerte Como una suerte Para las mujeres Son un tipo Que se te acerca A las mujeres Con facilidad Sabemos que Estás felizmente casado Sí 22 años casado 22 años casado Bien feliz No calmate papi Ven acá Es un tipo Felizmente casado Pero esa habilidad Que tenéis Para hacer reír Pues permite Que las mujeres Se te acerquen Ay si estoy chévere Este es bello ¿Cómo serás tú Haciendo el amor Como Florentino? Me lo escribió una vez ¿Qué? Hola mi amor Y yo le digo A mi esposa Me gusta Me gusta más seco Bueno Por favor ¿Te puedes vestir? Gracias Eres una niña Preciosísima Pero eso sí Con la luz apaga Mi amor Ven acá O sea Lo que sea Quiere decir Que sos un tipo En el amor Bien clásico O soy más bien Un tipo bien sexual ¿Mujeriego soy o no? Fui 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 muy mujeriego Sí claro Como todo Treintañero Claro Pero ya hoy en día Las cosas Sabes Un tipo más centrado Aparte de esto Que tú estás en un medio Chamo Que no te puedes volver loco Claro Entonces Claro Muchas personas Te escriben Muchas mujeres te escriben Hasta tipos te escriben Claro A ti te va a haber pasado Y yo no Por cierto Heriberto Ya basta Ya basta Ya te dije que no vale Deja No Heriberto Es muy intenso David Exacto Y pasan cosas así Entonces Ya ya O sea Vamos a centrarnos Te hago un chistecito Y ya ya O sea Pero coño Y aparte de eso Este Duermo con mi esposa Todas las noches Apago el teléfono Cuando ella ya me tira La mirada fuerte Y un tipo tranquilo Ahora pero ven acá Entonces dormir con tu esposa Porque tenis 20 años Durmiendo con tu esposa 22 años Tenis dos muchachones Ya grandes Sanos Bellos Fuertes Ahora ¿Cómo soy vos con tu esposa? ¿Cómo haces para mantener La llama del amor encendida? Mi esposa es la mujer más seria Del planeta tierra Cuando yo hice reír a mi esposa Yo dije Hago reír al mundo Mi esposa es demasiado seria O sea ¿Le cuesta mucho reírse? No No Le gusta Le gusta una buena comedia Le gusta la buena comedia Le gusta Eso no sé No me cuadra Si eso no le cuadra a ella Loco O sea que cuando vos haces Tus guiones Se los presentas a ella Siempre le muestro Mira amor Que tal O sea que alguien está trabajando En lo de lo seguro Ya estoy atendiendo a un cliente Dime mi amor Ese ja Eso es marido Ese ja es que funciona Es que va a funcionar Sí No pero sí ¿Cómo haces para mantener La llama del amor encendida? Bien Bien bro O sea Siempre la sorprendo con cosas Los detalles Eso Eso a mí Yo Como por ejemplo Que te aparecéis sin camisa Embadurada de Nutella No Eso no es un detalle ¿Y qué es eso? No Claro que es un detalle Papi eso es Con un corazón así en Nutella En Nutelado Sí en Nutelado Cómeme Ajá Contame No yo siempre Sorpresa Este Un detalle Una cena Y bueno Y después de allí Un vinito Y Para el polígono de tiro Polígono de tiro ¿Cuál es el polígono de tiro? Coño la quince Que tengo en la cama Ajá Ajá ¿Cómo más o menos ¿Cuántos tiros podés echar En una noche vos? ¿O soy de un solo tirito? No papi O sea Eso era antes No me digáis Pero yo te veo Papi yo te veo toro Antes era tres Ahorita dos y ya Dos y ya Pero ya va Ya va Permíteme entender David Comedi Sigue bebiendo Pero con tragos gruesos El hombre ¿Echáis dos tiritos En una noche David? No no Semanal Ya va ¿En serio? Sí Dos semanal O sea tu frecuencia De hacer el amor Con tu pareja Dos semanal Aquí teníamos Una música No no Esa música está Esa música está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó David? ¿Dos qué? Dos semanal O dos anuals Verga Si estás ahí pensando Anual Yo creo que dos veces No no papi Unos dos semanales Este coño de madre Disculpa Esto es así Tranquila Bexa verga Échame la culpa a mí Échame la culpa a mí Entonces mira acá Son dos semanales Pero rapidones Por la misma frecuencia De los trabajos O le da incontar A veces rápido Por el tema del ruido La van Entonces aquí las paredes Son de papel Exacto Entonces Están durmiendo A veces Esa hay una desconcentre No no dale tranquila Pero sos un tipo Dime hija Ajá Sí Sí mi amor En la segunda gaveta Ok Dale Pero ella cada vez Pero sos un tipo Que te tardáis O no O es parranda corta Normal Normal porque Parranda No no Parranda corta Parranda corta no Para salir el paso Sí Hay momentos Que ya Un rapidito Un rapidito Como diría Chumito Mamerto Pero Chamo cuando Por ejemplo Yo a veces me lanzo Unos viajes con ella Coño Relajadito Y Coño Lo disfrutamos Sin apuro Exactamente Eso sí Les recomiendo Cuando ustedes Se vayan de viaje Y estén con su pareja Señores No cenen No cenen Coño Marico Tengo que haber embuchado Ahí Por eso Se ve una tragedia No me digas Hay más nada Entonces papi De esa forma Mantiene la llamada El amor ¿Cuántas preguntas Haces tú en el programa? Con Bergeral Ok Dale Síguese La siguiente Estás enfrascándote Una pregunta Que ya Ya en este momento A veces ha quitado el programa No no papi Ya mira No Él no lo ha quitado Porque lo que viene Es peor Viene acá Viene acá ¿Sos un tipo Gritón O silencioso? ¿En qué? Bueno Haciendo el amor Te han llamado A la policía Un verguero Ese David Mesino Está bien Le está haciendo algo Con ese grito Conectamos otra vez A la esposa David Como ella en el show Ay verguero Ay verga papi Claro Te lo digo papi Porque fíjate Uno tiene muchachos chiquitos Entonces eso te permite Son adolescentes Exacto Mi hijo tiene 21 años Mi hijo mayor Mileno tiene 21 años Leticia tiene 12 años Por eso Entonces te permite Tener tiempo Con tu señora Claro Claro Pero sabes Te lo digo Porque es difícil Cuando una pareja Tiene tantos años Se vuelve monótono En cierta forma Pero Es lo que yo he tratado De diferenciar Yo por lo menos Siempre trato de sorprender O vámonos de viaje Y cuando ya los chamos Son grandes Que se pueden quedar solos Hermano Escápese Escápese Con su mujer Y esos muchachos ahí Escápese Porque hay que disfrutar Lo que no se pudo aprovechar Cuando esos carajitos Estaban del tamaño Los he ido venando ahorita Uno no disfruta Él hace muchas preguntas Porque él quiere aprender Claro papi Él quiere aprender Le preguntó a la gente experimentada Que se va a tocar Dentro de 20 años Yo que no sé Si voy a ser feliz Yo soy feliz Exacto Con mi loca Yo soy feliz Ven acá Y sos un tipo clásico O sos inventorcito O sea te gusta grabarte Y ver Peligroso Te pones la mano Aquí en la cintura Te miras en los espejos No vale Normal ¿Qué te pasa? Bueno No, no Un video loco Ahí se pierde Y después me acusan Ahí de libertador De América Como al otro No, no, no O sea Pero soy clásico Pues con tu pareja Sí, sí Normal Clásico ¿Estoy bien? No, está increíble Está increíble Te noto sudado Tú estás más sudado Que yo Bueno papi Porque estoy apretando Fíjate una cosa David Fíjate Fíjate algo Tú Las imitaciones Las imitaciones tuyas Loco Yo digo Y lo digo aquí públicamente Que son las mejores O sea La capacidad que tenéis vos Para imitar voces Porque no solamente es la voz Sino la expresión corporal Gesticular Exactamente La gesticulación Es impresionante Esa verga Esa verga de imitar Solamente lo hacéis Cuando estás en personaje De David Comedia O es tu vida diaria Con tu esposa Con tus hijos No, no No es tanto Cuando estoy conmigo Cuando estoy solo Yo voy solo En el carro manejando Y empiezo a practicar O me veo así En el carro Y digo Bueno, buenas tardes Pues a dónde me dirijo Pues creo que estoy perdido Y se me ocurren chistes A veces mi esposa va conmigo Y dice Coño, cállate Porque yo voy hablando solo Yo voy hablando solo Porque estoy recreando un chiste O un chiste De una situación O escuché la voz de un personaje Y voy dándole, 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 dándole Hasta que agarro la voz Y después que agarro la voz Empiezo a ver el personaje ¿Qué gesto hace? Y ahí te tengo, listo Y ahí lanzo el coñazo A las redes Siempre va a aparecer Las críticas, la vaina Pero de eso Uno va arreglando la cosa Y dice Coño, pero le faltó más Esta cosa o aquello Ahí voy armando el personaje Pero sí me la paso O sea, me la paso todo el día Hablando Y en esto De verdad No, loco Pero es que las invitaciones tuyas Son realmente impresionantes O sea, es Lo rápido Y cuando hacéis varias voces Una tras de otra Una tras de otra Vergación Es como pasar una foto Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y yo no voy a perder la oportunidad Aquí que lo hagáis Está ahí claro ¿Me entendés? Yo sé que lo haces en las redes Yo sé que la gente te ve en los shows Yo sé que la gente Pero aquí en Ando de la gente en YouTube Vamos a hacerlo en el orden Que yo te lo vaya a soltar Ay, buenísimo Que yo te lo vaya a soltar Esta es una de las entrevistas Que más me gustan Porque le sacan provecho Realmente a lo que uno hace Pero, chamo Eres tremendo imitador ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Te sentaste haciendo Coño, brother Yo les voy a decir Aprovecho este espacio, Nando Señores Live Por favor, querido Señores que hacen live No sé cómo se le llama Live-eros Live-eros de Instagram Live-ceros Chamo Varían las preguntas, brother Y entonces me dicen Hermano, buenas tardes Sí, yo quiero Estoy llamando de España Son las 3 de la mañana La entrevista va a ser a las 4 de la mañana Hora Miami Queremos hablar de tu vida No queremos conocer al David Comedia Sino al David González Marisco A nadie le interesa Quién es David González La gente me sigue Es por Las imitaciones Pídeme una voz Por favor Y yo las corto La entrevista Cuando están muy sentimentales Y me pongo a imitar voces Y es donde fluye ¿Y qué hago yo? Hermano, me permite robarme Un pedacito de tu entrevista Y me robo el pedazo De las imitaciones Eso es lo que la gente quiere ver Igual a ti Exacto Y hermano Entrevistando a Nando Y no pedirle la codornil Es como no entrevistando a Nando Exactamente ¿Me entiendes? Entonces es algo a los laicos Life cero Life cero Eso no fue un mensaje subliminal Eso fue directo De todas maneras David De no haber sido artístico mediante ¿Qué te hubiera gustado? Pintor 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 Mira, vení acá David, ahí Vamos a comenzar con una que a mí me encanta Porque estuvo aquí en la silla La que tú digas Amarilla El gran Franklin Birgüe Hola No, ahora se veía para atrás Hola ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí con Nando de la gente Él usa sílabas Porque cuando yo era niño Me caían a coñazo En sí La Vas Franklin José Anda Costarte Yo no me imagino a mi mamá tartamuda Mira Nando de la gente Te lo digo con estos lentes pseudo-intelectuales Y mi voz engolada de El locutor ochentoso Sátrapa Sátrapa Sucio cochino Eres un demonio Una máquina De hacer risas Dicta Fernando de Rincón Estamos aquí transmitiendo por CNN Español Perdón, estamos aquí transmitiendo por el canal de YouTube de Nando de la gente Mi nombre es Fernando de Rincón Arroba Fernando de Rincón Mi clave de Instagram Fernando de Rincón Yuporn Fernando de Rincón Estamos transmitiendo por CNN Español Y para toda Latinoamérica Solamente me ven los venezolanos y los maracuchos Por cierto Les mando un fuerte abrazo Y bueno Si me quieren ubicar Síganme por mi GPS Y coloquen allí La calle Fernando de Rincón Yo estoy reunido en este live A todos los venezolanos les digo Voten por mi Porque si no gano ese día a las 8 de la noche voy a dar un cacerolazo A las 9 de la noche una guerra de almohadas y a las 10 una pijamada Vamos por ti Guaidó A todos los venezolanos A las mujeres A los hombres A los niños A las niñas La carne sobre la mesa Toda la carne sobre la mesa O un truco Vamos un truco pues Vamos bien Vamos muy A la voz de una rascu y un papá Me dice que me ha aplaudido Le mando a la niña Vamos a hacer agua y dos cantando un tema de babones Ella es calladita Otro, otro, otro Diosdado Vamos aquí Con el guiso dando Dando a la gente Mentiroso Embustero Yo me acuerdo cuando yo estuve allá Visité Maracaibo Me gustaba mucho Maracaibo Y yo iba Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puerto Iba en el camastrón Dios mío Iba manejando Oye Y cuando yo tiraba la vista para allá Oye Ayer se veía ese sol Hacía un calor increíble Y yo le decía Bueno mamá Toma café Y bueno Increíble Dios lo guarde pues A todos Es una imitación Ok Es una imitación Él es un imitador de voces profesional Con eso se gana la vida Otro Mi compadre Homero Simpson Que se Ajá Sonó 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 Nos vamos al bar de Moe Y voy A voy Y voy A tomar con Nando Hoy Estamos aquí reunidos En el show de Nando A nivel mundial Se ve en Springfield Se ve en la casa de mi suegra Mis cuñadas Y Marge Te mando un saludo Esta noche Nos vamos a escapar Nando y yo A comernos una rosquilla Y a tomarnos unos Unos whiskeys Osmel Sousa Dios mío Qué horrible este estudio Esto es demasiado Coro para mí Esto le falta el amor Yo tengo 28 años Siendo mi hice Uno me decía Mico Pasa mi trabajo Yo llegué a este país Con una mano adelante Y una atrás Me quité la mano de atrás Y empecé a facturar Bueno Eso fue porque Compré unos interiores Que me quedaran buenos Y les voy a decir una cosa Mis niñas A todas las que están viendo Este programa Hagan su fila Si quieren hablar conmigo Hablen a través de mi manager Nando de la gente Está pedidísimo Está gordísimo Que yo lo veía Lindo y todo Pero es chiquito y gordito Horrible No queda Esa es la cámara Que me engorda Ahora te voy a dar Tirate tres ahí A Libra Bedrío Otro personaje A ver Estamos aquí En la casa de papel Vamos a ser Hoy El plan Nando De la gente Y vengo acompañado De mis súbitos Como son Tokio Gracias profesor Por haberme traído El día de hoy Pues sabéis que nosotros La vamos a empezar De puta madre La vamos a empezar Yo hablo zuzurrado Y si hablan Denver Oye Tokio es un puto macerati Por favor Por favor Que vida El gran David Con herencia Gracias Gracias Papi Pero necesito Tu sabes que para yo Dame chance Dame chance Producción Dame whisky Para los hombres Aquí vamos a sacar Botellito A verga Viene acá Que David Está tirando unos whisky Se los vamos a echar Y yo bebo solo aquí No papi Relájate Que ando medio Ando medio jodido De la garganta No puedo ver así Yo también Yo también Por eso estoy tomando esto Para poder Mi alma Que tanto Bueno mi querido David Llegó el momento De hacer el primer juego En la de la gente En YouTube Bien amigos Vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva Es el sitio Por excelencia El encuentro Para que usted vaya a comer Esa parrilla sabrosa Espectacular Y divina Con el auténtico sabor Al grill Ese sabor al carbón Que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva Aquí en Miami En el Doral Y ahora En www.da Silva Market Usted puede encontrar Esos productos Que solo ellos Hacen para ustedes Recuerden Visiten Arroba Parrillada Familiar Da Silva Miami Ellos son Parrillada Familiar Da Silva Bien estás pensando En comprar la casa De tus sueños Una casa nueva Tranquilo Tranquila Te tengo la persona Perfecta La cual tú tienes que llamar En este mismo momento Se llama Carolina Castelao Y no porque te lo diga yo No señor Sino porque los números Lo confirman Ella es la realtor Número uno De los Estados Unidos Porque ella te orienta Te asesora Te dice En qué momento Cuándo y dónde comprar En qué ciudad En qué lugar Lo sabe absolutamente Todo en cuanto a bienes raíces Se trata Llama Carolina Castelao Porque además Ella ubica rápidamente Quien te puede aprobar Tu crédito de manera rápida Instantánea Aprobación de crédito Instantáneo Así que recuerda Carolina Castelao Ella hace posible Lo imposible Señores y señores Es el gran David Comedia A jugar sinceramente Acá en Nando de la Gente En YouTube Mi querido David Comedia Un olor Pedo ¿El qué? Un pedo Papi Eso es diario Peo tuyo Claro marico Todos los días Te hueles tus peos O no O sí O sí O sí Pero entonces A ver acá Un sabor Whisky En este momento Un nombre Mi querido David Jesús Un color Amarillo Un culo Afeitado Por favor Gracias Unas tetas Coño Coño Bichito La de mi esposa Claro Estaba fácil Un pelo Un cabello Ah Un cabello Ya respondí Una mujer Mi mamá Un hombre Mi papá Un beso Mi hija Una fruta Te estás partiendo Ay deja Va a sonar muy gay Ajá Parchita Ay no son nada gay ¿Por qué? ¿Por qué la parchita? Porque en el patio de mi casa Sembramos una enredadera Ahí que salió Y yo me dijeron No ponla aquí Riega aquí Esto va a adornar todo esto Y cubrió Cierta parte De lo que Creamos como un techo Y empezaron a salir Ese poco de parchita Era una mata de parchita Y no sabía Y la probamos Y me trae un lindo recuerdo Qué lindo papi Qué lindo Cuando Raúl y yo jugábamos En el patio Un gordo Yo Un flaco Eh Que yo cuando tenía 15 años Yo Yo a los 17 Un libro Mi querido David 100 años de soledad Una red social Arroba David Comedia Síganlo en todas sus redes sociales Sí Una bebida alcohólica Bucana 18 años ¡Moda! Para iros para que buscan algún día Sin dar papaya Una película La vida es bella Esa película Te hace llorar siempre ¿No? Muchísimo Marcó mi vida Y es una manera de transmitir Imagínense esto Hacer humor En Hacer humor En tiempos de guerra Lo difícil que hace Reír a la gente Y hacerlos llorar a la vez Con una película Basada En la segunda guerra mundial Por Dios No Y en tiempos de guerra Y viviendo el niño Dentro de la guerra Además Exactamente Mi querido David Comedia Un carro Ferrari Un superhéroe Jesucristo Una posición sexual Qué brinco La de Jesucristo La de Jesucristo ¿Te programas así? Bizarro Bueno ya va Déjame meterte otra ahí Un cantante Un cantante Bono Yo pensé que iba a decir Chuchito y Barro Porque Jesús Chuchito Salud a Chuchito ¿Cuántos son? Una actriz de novela Una actriz de novela Alba Roversi Ok Un actor de película Mi pana Edgar Ramírez Una canción Una canción Regálame tu amor En primavera O la sombra De tus ojos O tu ¿Qué qué qué? De Nelson de Jesús Ahora sí Una posición sexual Muchas marico No es una Ergapana Ay que muchas Ay Bueno muchas Marico Imagínate El perrito El perrito El perrito El cuatro El cuatro El cuatro Cuatro ella No yo Yo siempre me confundo ahí Señor cuatro Ahora tú El aplauso para David Comedia Por favor ¿Cómo lo estás pasando papi? Excelente Excelente Fíjate Me traía whisky No no el programa es bueno El programa es bueno Invitados que ven A chamo Disfruten Disfruten Sáquenle provecho A este niño Este niño Es muy preguntón Gracias por lo de niño Soy bobito David Regación Mi querido David Fíjate una cosa ¿Tenéis influencias De la comedia De esa De esa De esa escuela Como lo fue Radio Rochella Bienvenidos El mismo Cheverísimo Vive en la Irlanda ¿Tenéis influencias De esos comediantes Que hoy día Son tus grandes amigos Porque por ahí veo Que soy muy amigo De Juan Carlos Barri De Honorio Torrealba Son amigos De Charlie Mata Contame Si tenéis influencias De ellos Sí Claro Sirvieron de escuela Para lo que yo quería hacer Yo veía esos monstruos En televisión Y jamás pensé En conocerlos en persona Me hubiese encantado Conocer Al gran gato El gato Hermano Coco Coconaca Cale Patejele Coño caballo Usted fuma Coño Compre esos cigarros Yo Este Callito Aponte El gran Pepeto López Mira como te lo digo Chali Mata Coño ¿Tú sabes que Alexandro Tiene tres voces Coño Cómo está la vaina Chamo Mi nombre es Alexandro Zeroguera Madico Y la influencia Vigente Vigente Los amo Y está viendo A Charlie Mata Ay Dios mío Yo recuerdo Mis tiempos Nando Cuando yo era Ay yo me disfrazaba De bodega Para que todo el mundo Me cogiera fiado Ay restriégate Y el gran Emilio Emilio Lovera Que habla así Y hace una voz Como El Chunio Venezolanos Y venezolanos Que están viendo Este programa Mi nombre es El Chunio Santificado Y a las redes sociales Si me quieren seguir Síganme Arroba 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 Porque he robado mucho Mira Saludos Emilio Y por supuesto Perolito Y Escalata Ya lo creo Es una época Dorada De Radio Rochela Lo máximo Lo máximo Nora Suárez Nelly Pujol Que tuvo Inicio de la Rochela Malula Y a Juan Carlos Barri Que es tu gran amigo Que siempre te veo Por ahí El Machazo Mi pana Buena Y Honorio Esto es real Papito Ay papito Honorio Aquí disfrutando De Nando Y el que te acogió Y el que te acogió Poné 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 Era Camirei Por Dios Una institución Brother O sea Que no hubiese dado yo Por estar ahí en la Rochela Que gracias a Dios Me dieron la oportunidad Un espacio pequeño De estar ahí en la radio Cuarentena El cual me sentí Que estaba en la Rochela Virtual Para mí eso fue Una experiencia increíble Pero bueno Este Poco a poco Papi ¿Qué hace feliz a la Bicomedia? Me hace feliz Ver a la gente Reír Que la gente A pesar de los problemas Del país A pesar Señores Agradezcan No quiero decir Coño Deme las gracias Siempre No O sea Todo lo que uno hace Lo que este señor Y yo hacemos Y lo que muchos Comandantes hacemos Es tratar de llevarle La alegría a sus hogares Y el único El único La única satisfacción El único premio Que nosotros valoramos Es su risa Más allá de las críticas Créanme que detrás De las críticas O de que usted lo ven tan fácil Hay cuatro cámaras Está un señor dirigiendo Está Una botella de whisky Me la acabo ahorita Uno pasa palo O sea Hay una producción Y uno le pone cariño Esto para hacerlo reír ¿Qué me hace feliz a mí? Hacerlo reír a ustedes siempre Vení acá papi Habéis tenido Muchos momentos lindos En tu carrera Momentos lindos Porque Bueno Dios te dio ese don De ser artista Pero no solamente Ser artista Sino Hacer comedia Que es muy difícil Hacer arrechar a alguien Es facilito Facilito Usted le mienta a la madre A alguien Y lo hace arrechar Pero hacer reír a alguien Es complicado Porque ¿Qué pasa David? Que si no lo haces reír De paso te critican Dicen No me haces reír Y es malísimo ¿Me entendés? Estás pagando una entrada Hájame reír Exactamente Ahora bien Fíjate papi Pero hablemos de los momentos lindos Que sé que han habido muchos Sí Pero Pero Cuando Si yo te pregunto En este momento David Describime Uno de los momentos más lindos En tu carrera artística En un escenario ¿No? Coño Me vas a decir Nandito hay muchos Hay muchos Pero Pero siempre hay uno en especial Que Quiero que lo describas ahorita Y lo compartas con la gente Bueno Que me digas Papi este Sí Muy lejos Y hablando de logros Y todas las cosas Que La satisfacción que he tenido aquí Haciendo esto Fue Hace un año Que estuve En una tarima En Los Ángeles Y Víctor X En Los Ángeles En Los Ángeles Y Víctor X Me dio la sorpresa De que había un director De una película allí Y me fue a ver Un director Peruano Ajá Cuando él se sube a la tarima Yo me dice Mira tengo una sorpresa Está el director Yoshimar Vázquez Y yo Oye Gracias Y yo le digo Yo le digo Yoshimar Súbete Gracias Una bandera de Venezuela Una foto Me dice David la sorpresa no es que yo vine La sorpresa es que vas a ser parte del elenco De la película Blue Fernanda Y yo ahí me puse a llorar en tarima Que el público que estaba allí Se quedó en silencio Porque ¿Sabes? O sea No se esperaban Esa emoción mía Yo parecía un muchachito Y después bueno Los aplausos y la cosa Darme la oportunidad De esa película Y después grabar otra más Que lamentablemente Está ahorita Stand by Por el tema de la pandemia Eso a mí me dio mucha satisfacción Ese día fue un día para mí increíble David Hubo un momento en especial Una noche en especial Que recordé Que esa noche dijiste Gracias Dios mío Que lo dijiste internamente Porque siempre lo decís O agradecís públicamente Pero que Puedo decir Como una noche Así como una anécdota De esas noches mágicas Que viviste Mira De verdad que yo Le doy gracias a Dios Siempre por todas las funciones Cuando se dan El momento antes de subirme Y al bajarme Pero En esos shows Había Este Algo Muy especial Porque yo tenía Prácticamente meses De haber llegado a este país Y cuando Salen En las redes sociales Videos míos Que se hacen virales En minutos Y Que empiezan esas redes sociales A subir Que me empiezan a llamar Productores Que tú dices ¿Qué hago? Pero ¿A quién voy? ¿Con quién trabajo? Porque no estoy preparado Para eso Y que en dos semanas Tu veas Esa sala full Y yo creo que Esa fue la primera función Que yo estaba Con Adrián Mato Que era mi productor En ese momento Chamo Yo no podía creer La cantidad De gente Y la cantidad Todas las personas Estaban en la sala Tomándose fotos conmigo Entonces en ese momento Que te quedas todo listo Next Y de verdad Que fue una de las De las experiencias Muy bonitas Porque O sea No me esperaba La primera vez La primera vez allí Y eso se vendió Que mi esposa La reventaba el teléfono Pero ¿Qué es esto? Ya va Espérate La gente estaba vuelta loca David Comedia Se encontraba Dije Ya señor Siguiente semana Dos semanas después Llamaban para reserva Para tres semanas Llamaban Que si para reserva Todo el VIP Eso fue una locura Fue una locura Y de verdad Que le pude sacar Mucho provecho En ese momento Para poder Traerme a mi familia Y tener por lo menos Donde vivir Porque cuando llegué aquí No tenía donde vivir Ni tampoco yo tenía donde vivir Gracias a Dios Yo creo que eso fue Tantas oraciones Que hasta se dio A ese momento Y por eso Lo agradezco Y lo recuerdo Así como tú Me lo estás preguntando Yo sé que una vez Yo te conseguí En Walmart No sé si te acordás Claro Que te estabas comprando Una camisa blanca ¿Cómo te acuerdas de eso? Yo tengo buena memoria Yo tengo buena memoria Porque los dos Estábamos haciendo En los pasos de las artes Ajá Y te encontré Y me dijiste No papi Me estoy comprando Una camisita blanca En Walmart Que tengo fusión ahorita Cuando comenzaste Ah si Exacto Bro Si te acuerdas De eso de esa noche Claro brother Claro Que diferencia hay David En el David Esos días Al David de hoy En que Bueno Tú vas ahorita A Walmart Y a lo mejor Me vas a conseguir Comprando la misma camisa Siempre Le he puesto El mismo cariño Y No he perdido No me he dejado Embriagar Por el tema De la fama O porque Eso es una ilusión Con eso va y viene Señores Pero en ese momento Me lo disfrutaba Como me lo puedo disfrutar Ahorita Si tú Vas ahorita a Walmart A lo mejor me vas a conseguir Comprando la misma camisa Para hacer la misma obra Que hice hace tres años Yo creo que no hay Mucha diferencia No hay mucha diferencia Y que creí vos Que ha sido lo más difícil En este proceso En este proceso De cuando llegaste a este país Cuando te hiciste viral Tan rápido Que ha sido lo más difícil En cuestión de adaptación Si He aprendido A madurar mucho El tema De De las redes He aprendido Porque Antes Bueno Tú te acuerdas Que antes no había Ni siquiera historia Claro Sino que lo primero Que se te ocurría Tú lo lanzabas Exacto Y yo un año después Veía que mierda Es esta que yo publiqué Y eso te da Madurez para tú Decir Vamos a controlarnos Un poquito Hay que saber Y ya tú sabes Qué es lo que quiere el público Esa es quizás La madurez Que he aprendido ahorita De saber realmente Qué es lo que más Le gusta a la gente De lo que yo hago Ahora bien papi Habés hecho muchas cosas Pero tenés algo En especial Que digáis Oye Voy para allá O sea Estés como mi norte Claro Hollywood Allá nos vemos Joda Sin titular Sin titular O sea Queréis ser Queréis ser actor O sea Ya sos actor Pero queréis Dedicarte en algún momento A la stand A comedy Pero queréis actuar Sí, sí De hecho Ya he grabado Para los que no lo saben Por temas de un release Que uno firma Uno no puede estar Mostrando nada En las redes Pero ya he firmado Tres producciones De películas Dos short films Y una película Y próximamente Lo van a ver allí Ustedes dirán Si les gusta Si no les gusta David es bueno para esto Sigue haciendo las voces Pero todo se trata De probar Y experimentar Y si vas a una película Me metes ahí también Desgraciado Eso va Eso va Contame algo Y yo a veces En las redes Soy Te incomoda Cuando alguien Te escribe un comentario Negativo Es abrirle la puerta A mucha gente Y que la gente Entra a tu casa Y decir Que horrible este mueble Que feo te vistes O sea Papi Te estoy brindando La oportunidad De entrar a mi casa Tú entras A una galería De arte Ves todo Si no te gustó nada Te sales Y te vas Exacto Tú no vas a caer La piedra a un cuadro O vas a criticar Al artista que hizo eso Que tú no sabes Cuántas horas le costó hacer Y no vas a criticar Tú entras Si no te gustas Te vas Y si no te gustó Estar allí No vuelvas más Es lo que yo le digo A la gente Si no te gusta Lo que yo hago No me veas O no veas a Nando O no veas a No sé A Pipo Velo comiendo A lo mejor Te entojas de una hamburguesa Bueno mi compadre Llegó el momento De hacer Un segundo juego Que se llama Yo prefiero Yo prefiero Vamos Bien amigos Voy a hablar de ACX4 Es la empresa En la cual Tú tienes que confiar Cuando vas a enviar Tu carga Desde los Estados Unidos Hacia Venezuela ¿Por qué? Porque es una empresa Que tiene 12 años En el mercado Como una gran familia Haciendo llegar Tu carga De manera segura En tiempo récord De Estados Unidos A Venezuela Recuerda Seguirnos en nuestras Redes sociales Y envía con nosotros Somos ACX4 Bien sabemos Que Miami Es una ciudad Bien acelerada Y agitada Y a veces No nos da tiempo De comer sano Y balanceado Pues te tengo la solución Se llama Red Paper by Burger Fan Ellos son unos muchachos Emprendedores Que te pueden llevar La comida A tu casa O a tu oficina Un menú sano Sabroso Y sobre todo Ligero y balanceado Así que tienes que ubicarnos En sus redes sociales Red Paper by Burger Fan La comida hasta tu casa ¿Estás pensando en hacer una fiesta O una celebración Se llama Paridicor Yo prefiero Te digo dos o tres palabras O me vas a decir La que preferís Pero mi compadre David Tenéis que Justificar la respuesta De manera abreviada Plomo Plomo Mira Cuando pasaba Coleto David Comedia prefiere Camioneta o carro Carro ¿Por qué? Porque me siento más cómodo De un carro Guau Que buena respuesta David Comedia prefiere Culona o Tetona Culona Soy naldeador Naldeador Excelente Dejo moretones Para ver estas manos Está muy ápida Mi compadre David Comedia Prefiere flaca o gorda Entre una y la otra Gordita Como maiceadita Maiceadita David Comedia prefiere Morena, rubia O blanca, pelo negro Blanca, pelo negro ¿Por qué? Porque me gustan blancas Y el pelo negro Me arropa ¿Te acongoja? Sí Qué peo me voy a meter yo En este programa Vos tenías que haber descrito A Bessa, marico De una vez Tenías que decir Me gustan como Bessa Me gusta como Bessa A ver Mi querido David Comedia ¿Sexo en el carro O al aire libre? En el carro ¿Por qué? Uf Lo máximo Intimidad Es mi primer hotel Fue mi primer hotel Hasta que mi papá Abrió el tapazol ¿Qué? Qué mollete El tipo pone el tapazol Mi querido David Comedia Prefiere Sexo oral O beso negro Sexo oral Porque me da placer Porque me gusta ver Su cara Cuando lo está haciendo Eso sí Es una respuesta Recha Es decir Mirame Mirame Y lagrime Mirame Se mandó Se mandó Lagrimea Y que lagrimea Por favor Me gusta lagrimea Mi querido David Comedia Prefiere Adentro o afuera? Afuera Afuera ¿Por qué? Porque Se puede esparcir Mardito Haz lo que te dé la gana Tú ves lo que haces La guarda Y que la guarda Se usa de mascarilla La usa para limpiar los lentes Mi querido David Comedia Prefiere Lo bonito es Mi querido David Comedia Claro Y suerte Mi querido y especialísimo David Comedia Prefiere Rápido o lento? Lento Pa' que el apuro No, no Lento Lento Suave Suave Mi querido y especial David Comedia Prefiere Uno sustancioso O tres rapidito Uno sustancioso Coño Porque lo disfruto más Brother Fue una hora y media Dándole ahí tranquilo No, bueno Voy, vengo Volteate para allá No, esa no me gusta David Comedia Prefiere Con la luz apagada O con la luz prendida Prendida Coño Para ver todo Para ver todo Todo hermano Todo ¿Vos usas lentes siempre David? No, no Para eso no Se me empañan Se me empañan Ah David Comedia Prefiere atardecer O amanecer Atardecer Más romántico Mi querido David Comedia Prefiere Siempre te decís Mi querido David Comedia Sí Para meterlo después Marisco Molusco ¿Veis? ¿En serio? Claro Marisco Asestino Afroicía David Comedia David González Mi querido David Comedia Torre González Claro papi Torre González Somos arrechísimos Papi ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa No jodas A todo lo que da Todo ¿Arepa o pan? Arepa Con lo que sea Mil veces David Comedia Prefiere Y aquí nuestro director Alex Galán Comienza a poner una música De suspenso Porque es una pregunta Que siempre Genera tensión David González David González Está mal Está increíble Fue muy filosófico Pero eso lo dice la gente Cuando está aprendiona Claro Tres whisky Mi querido David Comedia ¿Prefieres ron, whisky o cerveza o tequila? Whisky El ron me vuelve loco Toda la gente de Puerto de la Cruz que me conoce Sabe que el ron David Comedia prefiere a Mark Anthony o a Bad Bunny Mark Anthony ¿Por qué? Porque es música Es melodía para mis oídos Es un mensaje que transmite a través de la canción Ven acá David Comedia prefiere ¿Ricky Martin o Maluma? Pish Maluma hermano Si, si, si No, Ricky Martin Ricky Martin Prefería a Ricky Martin Live en la vida loca Mi querido David Comedia ¿Prefieres una mujer gritona O una mujer silenciosa? Gritona Esa vaina me vuelve loco Eso excita a un hombre Esto es para la promo Por favor querido David Comedia Acaba de pasar con creces este juego Que se llama Yo Prefiero Bien, vamos a hablar ahora de www.tuapuesta365 La página más importante Segura y confiable Del planeta a la hora De hacer tu apuesta Si, es www.tuapuesta365 Ellos esperan por ti Los 365 días del año Y las 24 horas del día Se llama www.tuapuesta365 Apuesta y gana En las ligas y los torneos Más importantes del deporte mundial La NBA El béisbol de grandes ligas El fútbol Casino en vivo Los caballos Todo tipo de apuestas Están esperando por ti En www.tuapuesta365 Vene acá Ya va, déjame poner el like Para aquí Fíjate algo David De todos esos grandes actores Con que habéis estado En escenarios En eventos ¿Cuál crees vos Que ha sido como que Wow Estoy con este tipo O con esta tipa O con este actor O con esta actriz O con este comediante O con este músico En un escenario que dijiste O sea Lo logré O sea que de repente Querías estar con Con una personalidad De esa envergadura O de repente Este Te sorprendió Estar con alguien tan grande Y lo disfrutaste así mucho Mira Tuve la oportunidad En un momento De En el chinchorro Que lo hacíamos En el paseo De las artes Compartí tarima Con Emilio Emilio Loera Y Para mí fue increíble Cuando Emilio me dijo Eres un desastre ¿Por qué? No me molestó No me incomodó Me encantó Porque el tipo tuvo O sea Se tomó La ¿Cómo te digo? Me distrajo de eso El tipo se tomó La molestia De ver mi show A pesar de que no le gustó Para criticármelo Y me dijo ¿Quieres cambiar esto? Esto Esto es una historia Vamos a tomar una cerveza Y te lo explico Terminando Ese show Nos vemos La semana siguiente Y me lo consigo Y me dijo Lo que no te dije Esa noche Te lo voy a decir aquí Vamos a tapar la cerveza Y me dijo No me he tomado la cerveza Y te voy a decir Lo siguiente Y Emilio Eso fue En La esquina De la 107 Con En la estación de servicio La 58 Exacto Me dijo La bomba de los mamañemas De los mamañemas Para ser más específico Eso lo dijo él Pero eso le dice De cariño pues Dos de la mañana Y esa me dice ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Te falta mucho Estoy con Emilio Ah ok Me dice No me he tomado La primera cerveza Y te voy a hacer lo siguiente Hay dos personas En la vida Que yo admiro En estos momentos Como imitan voces Para mí son los mejores Imitadores del mundo Belkin Martínez Y después venido Como un redoble Y tú Estás loco O sea ¿Qué te pasa? ¿Tú me estás hablando En serio? ¿Tú crees que estoy jugando? Y no Eso para mí fue Unas palabras Que jamás lo voy a olvidar No para mojonearme Sino para decir Coño voy bien Claro Voy bien Estoy haciéndolo chévere Y eso es uno De los momentos más bonitos Que yo he vivido En mi vida En mi show Con el gran Emilio Lobera Qué loco, ¿no? Sí Increíble Y Oigan que sos amigo De Emilio No somos amigos De Ay, los mejores panas Claro Pero Emilio Me escribe Nos escribimos Me manda un mensaje Le envío un contenido Le dice Mira, está bien esto Me encantó Eres un duro Me gustó lo que hiciste En la radio cuarentena Para mí Fuiste uno de los Más disciplinados Lo hablé con la productora Me encantó lo que hace Eres increíble Y cuando a mí Me escriben ese tipo de cosas Yo digo No te puedo cambiar Nada de lo que vengo haciendo Vamos bien Seguimos trabajando En mejorar Y sigo enviando contenido Como que ¿Te gusta esto nuevo? Sabéis que Sabéis que No es fácil No es fácil Caerle bien Y engrarse a una persona A la cual tú admiras Bro Claro Que tú dices Tenís más presión Pues Exactamente Más tarea para la casa Exactamente Pero fíjate algo Se ha tejido Como una especie De dilema Entre un influencer Y un comediante Entonces ¿Qué es Para mi comedia? O la pregunta Va más directa ¿Vos te consideráis Influencer, comediante O comediante O influencer? Comediante 100% No influencer Influyo Ajá En la sociedad A través de la risa El humor Hay muchos tipos de influencer Hay un tipo que es psicólogo Hay otro que es comediante Correcto Hay otro que Hay otro que no Tiene una profesión Pero le cae bien a la gente Ahorita apareció Swanson Y ya el tipo dice Que es influencer Entonces le digo ¿Qué ¿Qué tú crees Que le puede influir A la sociedad? Obviamente Si tú te consideras Un influencer Llame para Influir en cosas positivas Correcto ¿Me entiendes? Pero Yo de principio Soy comediante Que influyo en la sociedad A través del humor Oye Chévere Pero no Yo no Estoy creando Hice un Instagram Para Para ser influencer No Yo Subo contenido de humor Igual que lo hacen Ando Igual que lo hacen otros comediantes Porque ¿Qué pasa? Que cuando un influencer Hace algo malo Nos tachan Nos rellen a toditos por igual No Este también es el grupito De los influencers No señores Nosotros estamos haciendo Un trabajo de comedia Que nos llame una empresa Por una publicidad Otra cosa Obviamente porque la gente Le interesa Mira este pana Tiene tantos seguidores Puede Hacer mi publicidad Y le llega a tantos públicos Pero no es que yo estoy Ah sí Yo soy influencer Y vengo para acá A comer gratis No Porque ese es el tema De que la gente Raya a todos por igual Dice no Este es otro chulo más No Si ellos quieren hacerlo De su manera Chévere Pero Yo soy comediante O sea Respetas a todo el mundo Que haga su trabajo Como lo quieras hacer Por supuesto Por supuesto Y yo veo el trabajo De muchos Y yo Hay unos que me dan risa Otros que no Otros que Otros que están muy repetidos Otros que Pero O sea Otra cosa Nando Si tú creas un Instagram Hoy Y subes tres videos Yo creo que es una falta De respeto Para Alguien que tiene años Veinte años De que habla Comediante ¿Me entiendes? Claro Papi Esto es una carrera O sea Tú no digas que eres un comediante Porque Hiciste dos videos Esto tiene Dale dos consejos A esos muchachos Que hacen eso O esas muchachas Primero que nada Señores El vocabulario Es importante Porque tú no sabes Si a lo mejor Tu primito Te está viendo Y tu primito Va a hacer un video más Y va a querer superarte A ti Y va a hacer un video más vulgar Hay que moderar el vocabulario Siempre hace falta Una grosería Por remate chistes Pero coño De ahí se la De coño Y de Vergación Marico O sea Cálmate Contrólate Controla las emociones Sí Búrlate de ti mismo Eso ¿Qué haces Con ese tipo de humor? Y la gente se identifica Con lo que tú estás diciendo Pero no te burles De los demás Porque estás cometiendo Un error ¿Me entiendes? Hay una línea delgada Entre el humor Y la burla Es esa Búrlate de ti mismo Y que la gente diga Coño Es verdad Todo lo que dice Todo lo que dice ese tipo Es verdad Porque tú te identificas Con él Eso es Lo primordial Burlate de ti mismo Papi Súper feliz Contento De que hayas venido Para el programa Te lo agradezco Profundamente La pasé genial No, no Ahorita hablamos Te puedes quedar En casa de Alex Galán Oíste Por penitencia Por no haberte Ido a buscar Un convertible Porque tenía que Traer el convertible Trajo el carro de él No, que es un alfa romero Eso es un fía No soñé Mira Tú sabes Así como cuando Tú estás soñando Un día para otro Dices Mañana voy para la playa Y te paras así Ya Estás emocionado Así estaba yo emocionado Porque Hernando Me fuera a buscar hoy Y se ha parecido Con ese perol No, tampoco era un perol Dale chance Tiene, viene acá Papi Papi, viene acá Hermano Un alfa romero Aquí es un perol Aquí es un carro de marca Y tú lo rentas Por 50 dólares de diario Maldito Coño Mi rey Súper feliz De que hayáis venido acá Al show Y que hayáis traído Tu talento Tus voces Tus invitaciones Las caracterizaciones Y las invitaciones Que hace el señor David Comedia Son realmente especiales Porque como dijimos al principio Es una metralleta Y es como si estuvieran pasando fotos Papi 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 Yo te felicito Por eso públicamente Seguí haciendo lo que estás haciendo Y nada Decirle Decirnos cuándo tenéis show Cuándo te reactiváis Cómo vais Bueno señores El 17 Voy a estar en la ciudad de Orlando En un sitio muy chévere En un restaurante allí Ustedes lo van a ver Por mis redes sociales Las entradas Las compras En mi página web www.davidcomedia.live Así como aparece aquí abajo www.davidcomedia.live Ay no les metemos Pero ven acá ¿Será posible que me imites ahí 30 segundos? Maldito no jodas Maldito hombre Oigan el señor Señoras y señores de Maracaibo Soy de Venezuela Yo soy Nando de la Gente Gracias por haber venido a mi show Hoy con el Gran David Comedia Tenemos una conversación exclusiva Que se la vamos a poner solamente Exclusivamente ¿Dónde? Y ustedes saben En www.patreon.com Dele empayada Nadie se desnudó Nos besamos Pasaron cosas Y por favor Por vida de Cristo Suscríbanse a mi canal Suscríbanse Suscríbanse aquí De aquí Dale ahí Y le den a la campanita Así que ¿Qué les cuesta Esa campanita? Así loco Dios me los bendiga Me los lleve con bien Gracias David Quedamos aquí entonces A disfrutar Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!